bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo espero que la estén pasando muy vigente como ven el título quiero dejar de ser un manco pero cuál es la idea del vídeo ojo no te lo tomes a mal no es contra ti quizás todos los kits que te voy a dar ya los cumples así que felicitaciones porque sos un crack y no se te olvide que si están visitando el canal por primera vez y te gusta el contenido te invito a que te suscribas que estoy subiendo vídeos continuamente de guard robots vamos a ver los consejos de fondo vamos a tener una batallita aquí como para que vayan viendo si primer consejo esté bueno en algo pero no descuides lo otro ok ejemplo si lo tuyo es dar soporte a tus aliados si lo tuyo es estar con un hawk dando daño de 500 metros si lo tuyo es simplemente estar cambiando súper súper bien hasta bueno en eso este va a ser tu gol en tu equipo pero no descuides lo básico no descuides ir por una baliza no descuides que si ves un aliado siendo destruido darle soporte darle fuego de apoyo no descuides eso porque si no no estás haciendo nada en pro de tu equipo y en pro de ganar las batallas así que lo básico gente esté muy bueno en algo pero no descuides lo otro no descuides las varizas no puedes defender no descuides dar soporte si porque si no no vas a ganar y vas a seguir culpando tus derrotas a tus aliados segundo tip deja de ver los tags de tus oponentes sencillo que es lo que pasa mucha gente al comenzar la batalla ve el tag si el nombre del clan de los oponentes y ya de una vez antes de comenzar la batalla la da por perdida todo sano gente a ti te incomoda y te da nervios no veas el tag más bien tomando enemigo como si fuese un enemigo normal hay clans que son muy buenos hay clanes que son chetados pero eso no significa que siempre te van a ganar entonces tratar de aplicar tus tácticas tus estrategias tu estilo de juego y que el nombre de ese clan afecte te afecte mentalmente silenciosamente si quizás ustedes digan no eso no pasa pero si he visto gente que me dice no ya me salí esa partida porque me aparecía un 2 de un clan me apareció un 3 de un clan y voy a perder con esa mentalidad gente no vas a ganar y vas a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo ojo estoy claro que cuando sale un cuadrón full clan las posibilidades de ganar son mínimas pero yo me refiero cuando aparecen 2, 3 o aparecen todos randos de distintos clanes y son todos clanes fuertes así que ojo con eso gente quítate eso de que porque es un plan top ya significa que tú vas a perder vamos con el tercer consejo juega más hangar x con los de tu clan o amigos qué significa eso bueno quizás tú eres un mk2 quizás estás en la transición de ser mk2 y tienes algunas cosas en el caos otras no quizás está el nivel 9 y 10 normal sí porque va a jugar más con hangar de x si hubieras en escuadra así sin importar tu nivel quizás te acostumbras a ganar muy fácil si estás en tu zona de confort que salen todos bandones muy fácil ganar si entonces tienes un concepto equivocado de cómo ir jugando si a veces no una gente que yo presumo es que está acostumbrada a jugar con su clan y lo veo en batallas normales sin su clan y no y se vende veo que lanzó un rock al medio ejemplo cuando hay dos o tres enemigos y yo digo bueno quizás piensa que está jugando con puro random sí y lo vuelve así más que todo me enfoco jugando en el matchmaking me coloca en una escuadra que falta uno y yo salgo allí y esa escuadra se enfrenta con un conjunto escuadra de su clan y me doy cuenta de que no importa si esos mk2 no importa si son chetados veo que la gente no sabe manejar muy bien lo que tienen y está muy acostumbrado a hacer jugadas que si funcionan contra los random pero que no funcionan cuando te encuentras un clan petado así que comienza a jugar al hangar x no dependas siempre del mercado no dependa siempre de los de los módulos de los pilotos y más bien ponte a practicar con tus aliados con tus amigos todos con un contexto del mismo nivel para poder tener mejores resultados quizá vas a poner más estrategias vas a valorar más la vida de tu robot vas a valorar más tus cosas porque te van a destruir mucho más fácil y así yo les aseguro que van a quizás a desarrollar mejores técnicas en el juego porque no también le sirve a la gente que está comenzando y no tiene idea de las cosas nuevas porque hangar x a veces coloca robots nuevos armas nuevas entonces es una oportunidad muy buena para que pongas en práctica y tu estrategia y tu forma de jugar vamos con el cuarto consejo básico súper básico déjame en los comentarios si ya cumples con alguno de estos consejos y qué te parece si le dan bastante like al vídeo hago una segunda parte para compartir otros consejos que estoy viendo gente porque estoy jugando en la mañana y en la tarde y me topo con gente de campeón y maestro que como que no a la talla o sea como que ok tengo todo bien tengo robots tengo armas pero no están haciendo las cosas no hacen las cosas básicas vamos por otro consejo deja de justificar que siempre pierdes porque el macho y te coloca con gente full mk2 ojo la excepción cuando te sale un clan un squad full mk2 ya sabemos que es difícil ganar eso no lo justifico si no quiero decir vayan no sé luchen hasta el final porque casi tiempo las batallas duran dos tres minutos y bueno si no quieres sacar más robots te entiendo pero que sucede cuando te estás en una batalla de random hay uno dos quizás tres mk2 los demás son liga maestro como tú y tú no da la talla o sea no haces nada no vas por balizas no lo soportes no defiendes balizas no recuperas balizas no o sea no haces absolutamente nada y quedas de último si no aplicas algo una estrategia así si no dejas de justificar tu mal juego vas a seguir siendo el último en los resultados vas a seguir perdiendo copas vas a seguir pensando que este juego está súper súper roto que por si hay en situaciones que si está roto pero me doy cuenta que hay gente que es 9 9 y 10 con los conozco y hacen un desempreno con su hangar lo saben utilizar saben cómo sacar robot que es larga a distancia saben cómo sacar el robot para recuperar una baliza así se hace inconsciente de lo que está sucediendo a su alrededor en cambio hay gente que no yo veo que saca el titán a los 7 minutos cuando no hay ningún titán y se lo vuelve mierda o sea hay como 4 ojo que saca su aumín y se lo vuelve mierda y yo digo coño pero que le pasa si no vamos a estar llevando el titán no si tú ves que hay 4 ojo no lo saques no saques tu aumín porque la posibilidad de que te lo violen son altas entonces deja de justificar que pierdes porque te toca con gente fulcheta de mercado cuando tú no aplicas buenas estrategias de juego si algo súper básico súper súper básico el último consejo acá mide los tiempos y aprende a golpear no sé si ustedes se dan cuenta gente que cuando faltan los últimos dos minutos del consumo de la energía de las balizas si de la barrita no sé si ustedes se dan cuenta que sólo dos últimos minutos pueden cambiar todo el juego puede ser que obtuviste el control de los primeros minutos pero el equipo enemigo alcanza el control de cuatro balizas esos últimos dos minutos y le da vuelta a todo el resultado y hay gente que no mide los tiempos hay gente que no sabe cómo golpear en esos últimos instantes yo le voy a colocar un ejemplo que vuelve a hacerlo todo el tiempo cuando yo veo que no tenemos control de una baliza y yo tengo el Artur casi siempre lo saco me voy a la baliza que casi siempre es la del medio sacrifico el Artur coloco la baliza de color nuestro o la coloco en blanco pero luego veo que hay un novenz luego veo que hay alguien que tiene un febril y no va por la baliza no hace nada por la baliza simplemente se queda estático entonces esa no es la forma de jugar a veces tienes que sacrificar a tu robot a tu titán para poder tener un mejor desempeño y el resultado ojo no te estoy diciendo que si es tu último robot no te estoy diciendo ve y agregárate ojo con eso te estoy diciendo que si tienes un titán y te queda uno quizás dos robots sacrificarlo con un bien mayor y luego ve y defiende esa baliza si esto es vital saber medir el tiempo del juego esos últimos instantes que quizás pones la baliza del color blanco y significa que tu equipo va a ganar entonces gente si les gustaban los consejos déjenme allí sus opiniones son simplemente consejos para que ustedes vayan mejorando su estilo de juego y pues yo sé que gente no va tan esto y gente que ya sabe pero a veces se les olvida que sabe así que me despido no se les olvide darle like al vídeo y suscribirse para una segunda parte bye bye gente y